Oye, los de Cortatú aún no han venido, así que si queréis os tocamos el World Head, que nos gusta mucho a nosotras. ¿Queréis? Sí. Pues no, World Head. ¡Lupe! ¡Oye! ¿Cuál lo quieren, eh? Bueno, dedicada a esos que hemos dicho y a toda la peña que ha pagado jornada por vernos hoy, ¿vale? ¡Pep! 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 ¡Este tema para la Dionis! Y para mi hermano Aurisa, que seguro que está por ahí, mi hermana Aurisa, también. ¡Oye! 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 ¡Llittle, cariño y llana y de vasca! Desde el muy dentro lo estoy subiendo Tengo que ocupar la maldad que tengo Empiezo a pensar situaciones críticas ¡Me veo! ¡Una! Más apretotar, ya no puedo soportar esta maldita carga social. Ya no hay moldes ni modelos, nada quiero respetar. Soy un pecado formal, soy un guerrero, odio. Más apretotar, ya no tengo que destruir, no tengo contra de protegerse. Sé que lo que destruí era mi pecado mortal. Ya no hay moldes ni modelos, nada quiero respetar. Recadencia penal, pasa prestación, soy un pecado mortal, soy un guerrero social. Soy un pecado mortal, soy un guerrero social. Porque, 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 porque. Desde el momento no soy sucierto. Tengo que escuchar la maldad que hay dentro. Siento que hay situaciones críticas. Creo una pataca total. Ya no lo veo como dos. Esta bandita con la moción. ¡Ya no hay golpes sin poderos! ¡Nada quiero respetar! ¡Por qué, por qué! ¡Garrillero, hoy, hoy!